¡Hola a todos! ¡Soy Johnny y bienvenidos a un video más de Avidzer Gameplays! Y les tengo una guía más de Pokémon GO Hoy les voy a hablar sobre los... huevos Sí, huevos Pero bueno, principalmente vamos a ver aquí un par de cosas Uno, los huevos se consiguen en las Poképaradas Ustedes van a las Poképaradas Por ejemplo, estamos viendo una allá al fondo Si yo fuera físicamente a esa Poképarada Llego a ella y giro este emblema circular del centro Me va a dar ítems Al azar me podría dar un huevo Obviamente necesito estar cerca de la Poképarada para poder activarla Pero así es como funciona en base Luego lo que vamos a ver en este lado es el menú de los huevos En este caso tengo 8 de 9 posibles por tener Y 3 de ellos están en incubadoras Una de las incubadoras es gratis Y esa se puede usar de manera infinita Toda la vez que ustedes quieran Siempre y cuando te tienen que esperar hasta que termine un huevo Para poder poner el siguiente Uno puede conseguir incubadoras adicionales en la tienda Y acá va a salir un Widdle Incubadoras adicionales aquí en la tienda se pueden conseguir Pero las que uno consigue de esta manera Solo se pueden usar 3 veces O hasta 3 veces Así que a la tercera vez se va a romper De hecho una de mis dos incubadoras extra ya se va a romper Tiene un último uso Creo que es la que tiene el de 2 kilómetros Y como ven hay huevos de diferentes Este... Que requieren de diferentes distancias para eclosionar Igual que en Pokémon en el juego En este caso hay de 2 kilómetros 5 kilómetros Y 10 kilómetros Y bueno, ahorita estamos viendo en pantalla La imagen que nos divide En qué huevo sale quién Pueden salir absolutamente todos Solo que no pueden salir evoluciones Ni pueden salir legendarios Que es bastante lógico Y quienes clasifican como legendarios Sabdos, Moltres, Articuno Mewtwo y Mew Y por último tampoco puede salir un dito de un huevo Ok, esas son las reglas básicas De los huevos básicamente Pero bueno En 2 kilómetros Volvasor, Charmander, Squirtle, Caterpie, Whittle Pidgey, Ratataf, Spearow, Pikachu, Clefairy, Jigglypuff, Suba, Geodude y Magikarp Los de 5 kilómetros que son bastantes más Ikan, Sandru, Nidoran, Embra y Macho, Bullpix Odish, Parras, Venonat, Diglett, Meowth, Psyduck, Mankey, Growlithe, Poliwag, Abra, Machop, Bellsprout, Tentacle, Ponita, Slowpoke, Magnemite, Farfetch'd, Doduo, Sphil, Grimer, Shell, Gastly, Drossy, Gravy Aquí estoy probando mi memoria de Pokémon totalmente Pero bueno Voltorb, Execute Este, Q1, Ligiton, Coffin, Raidon No, Rhyhorn Este, Tangela Kangaskhan, Horsea, Golding Stardew, Mr. Mime Tauros y Porygon Y por último los de 10 kilómetros que obviamente son como los más raros Son Onix Hitmonlee Hitmonchan Chensi Scyther Jinx Electabuzz Magmar Ojalá que me salga un Magmar Pinsir Lapras Eevee Ojalá que no me salga otro Eevee Omanite Kabuto Aerodactyl Snorlax Y Dratini Así que bueno Esos son básicamente los que uno puede conseguir Y donde los puede conseguir Obviamente que para poder utilizarlos Hay que moverse los 2 kilómetros Los 5 kilómetros O los 10 kilómetros El gran tip es hacerlo en bicicleta Que uno puede acumular velocidad Sin que sea demasiada Porque si se llega a tener demasiada velocidad El juego dice No, estás en un carro Esta distancia ya no se suma Así que tengan cuidado con eso No es como que ustedes van a ir a volverse locos por ahí con el carro Y listo, ya lo resuelven No es tan sencillo Por último les voy a dejar aquí un bonus De algunos Pokémon míos saliendo de sus respectivos huevos Y los dejo por ahora Recuerden que pueden dejar su like, comentario, suscribir Si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia O alguna cosa que no haya dicho sobre los huevos en este video Pónganlo abajo en los comentarios Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós